Buena cata, buena cata, buena cata, ahora, ponte la cara, ponte la cara, ponte la cara, a tu lado, rápido, cambia el ritmo, paca, ponte la cara, rápido, ponte la cara, rápido, اي, dany, háblale, habla, hay que hablar, aquí es dany, es un pase bueno, nadie tiene marca, nadie tiene marca de nadie, ¡Vámonos!